Hace poco fundaron a este tipo porque hacía que niños de 12 años digan Onishan simplemente por gusto personal, además de encubrir a un groomer de 25 años que intentaba ligar con niñas de 15 y explotar laboralmente a sus editores. Pero antes de seguir quiero agradecer a todos los que comentaron en el último video, y si tú comentas tendrás la posibilidad de salir en el próximo video. Primero quiero comenzar aclarando qué es Onishan, y es que en japonés significa hermano, lo cual como tal no tiene nada de malo si no fuera porque los otakus en Latinoamérica les gusta escuchar esto de manera pervertida. No entiendo por qué, pero es así. Y aquí es donde viene la primera polémica, ya que Capitán Gato hacía que niños de apenas 12 años digan Onishan. Pero no solo eso, sino que estos niños gemían para Capitán Gato. ¿Qué tal Danster Lutra? ¿Cuál es tu nombre, cuál es tu edad y cuál es tu talento? Hola, mi nombre es Héctor, tengo 12 años y sé gemir como Lutra. Dale Héctor, te escucho a vos. Hola, ¿qué tal? Tenpoi. Ah, ¿cuál es tu nombre, cuál es tu edad y cuál es tu talento? Me llamo Antonio. ¿Qué? ¿Cómo que? Sí. ¡Antonio! Y te escuchamos. Hola Onishan, me preguntaba si tú quieres ser mi Neko Kawaii. Espera, ¿puedes repetir lo último que se te acordó? Ah, quién. En este clip no solo hace que digan Onishan, sino que este tipo incentiva a que los niños entren a su directo a gemir, riéndose de la situación y realmente no andose cuenta de que los niños están gimiendo en una llamada con un adulto. Y para responder este tema, lo que hizo fue prender un directo en Twitch, donde compartiría un video en lo que explicaría todo esto. Los últimos días han habido algunos TikToks e hilos en Twitter donde muchas personas que me conocen hablan sobre mí de una manera bastante negativa. Dentro de las cosas que más se mencionan son los videos de Discord Tiene Talento, que publiqué hace aproximadamente dos o tres años. En estos videos yo realizaba algunas bromas que a día de hoy no me representan en lo absoluto. ¿Quién no recuerda esos memes del 2021 de Dragon Ball o de Gru? Nos reímos mucho del tema sin ser conscientes que podría distorsionarse y prestarse para malas interpretaciones. El 10 de abril de 2022, o sea, hace unos dos años, expliqué por qué hice esta serie. ¿Por qué siempre pide eso, Nisha? Me parecía chistoso cómo los niños trataban de hacer voz kawaii o algo así. Y pues se veía divertido su intento y me causaba mucha gracia. Me parecía chistoso y dije, bueno, vamos a hacerlo. Es inofensivo, significa hermano en japonés, no tiene nada de malo. Y tampoco lo llamamos por un lado hot. Como aclaré en ese video, en todo momento lo vi y lo vimos desde el lado divertido. Con el único objetivo de causar gracia. ¿Acaso ustedes lo veían desde el morbo? Yo no, y jamás lo he visto así. En el video explica que usaba un Nishan como una broma entre otakus y realmente no lo llevaba por un lado erótico. Sin embargo, en los videos de Discord tiene talento se ve como los niños intentaban llevarlo por un lado hot haciendo gemidos y varias cosas más. Por lo que siento que debió pararlo en el momento. Pero aún así el tipo ya pidió disculpas y se ve claramente como su contenido cambió. Demostrando una madurez y alejándose de esos actos asquerosos que hacía en el pasado. Pueden revisar la evolución de mi canal a través de los años y verán que hoy en día mi contenido es totalmente diferente. No permito que ningún meme se salga de mi control, incluso con creadores de contenido. Un ejemplo de esto es este clip con Meika. En ese tiempo yo llevaba más de un año tratando de dejar ese meme en el pasado, porque a día de hoy no me identifican lo absoluto. Por eso en ese clip se ve como me voy de frente e ignoro lo que me dice Meika. Ella no sabía que yo estaba pasando por esa situación, pero quería que vean ese clip para que sepan que llevo años tratando de dejar esos chistes en el pasado. Actualmente soy más cuidadoso al hacer mi contenido y estoy velando porque en un futuro esta situación no se vuelva a repetir jamás. Tomé la decisión de retirar de la plataforma los videos de Discord Tiene Talento, así también como los clips de TikTok y en general estos chistes del pasado con humor ácido. Ya no están disponibles. Incluso en mi propio chat de Twitch hay muchas palabras bloqueadas que hacían énfasis al chiste de ese entonces, puesto que hace más de un año que ya no quiero que se me relacionen con estas actitudes. Pero esto no acabó aquí, ya que se revivió una polémica del pasado en la que lo acusaban de explotar a sus editores. En resumen, se atrasó con los pagos de un editor y este tipo salió a funarlo en Twitter, pero lo explica mejor en el clip. Se me ha estado acusando y acosando por no cumplir pagos con mis editores. Hace unos tres años, una persona con la que trabajé por internet como editor creó un hilo exponiéndome por pagarle poco por video. Y este asunto ya estaba solucionado, pero ha resurgido estos días. Las cosas no sucedieron así. Él me dio un precio en base a un presupuesto en una reunión. Le pagué después de que terminó el trabajo y dejamos las cosas ahí. Es cierto que me retrasé en uno de los pagos. Esto se lo expliqué en su momento y le pedí disculpas. Cuando pasaron seis meses y mi canal hizo un boom de visitas, vino el editor a reclamarme pidiendo que le pague regalías por utilizar su edición. Algo que nunca fue acordado y que él tampoco tenía un apartado de términos y condiciones que especificara esto. Sin embargo, para resolver este problema y no seguir en un bucle discutiendo, cedí ante sus peticiones y le pagué el monto que él me pidió. El cual fue de 136 dólares extras. Esto se lo expliqué en Twitter con un documento de varias páginas que apenas 1500 personas leyeron. Ya por último, ahora sí se viene lo picante y es que un enfermo de 25 años, se llamaba Rikui, se acercaba a niñas menores de edad para intentar sacarle fotos y cosas así. Lo cual no sería un problema si esto no hubiese pasado en el servidor de Capitán Gato. Por último, y no menos importante, hace unos días me enteré de un caso muy delicado que se cometió en mi servidor de Discord. El servidor durante toda mi carrera lo he utilizado como medio de trabajo, no para conocer gente ni socializar. Como todo creador de contenido, en el servidor de Discord tengo normas de convivencia, donde se explica los fines de cada canal de voz y de texto. Sin embargo, durante los años, el servidor de Discord ha quedado a manos de moderadores, quienes han hecho todo lo humanamente posible en cuidar a la comunidad. Contamos con un staff de 50 personas, distribuidos en horarios estratégicos, para que siempre haya alguien de ellos presente, aunque sean las 3 de la mañana. A pesar de esto, no es posible controlar todo lo que pasa en un servidor de Discord de casi 300.000 personas. Por ello, desde que creamos el Discord, tenemos un bot con un sistema de tickets donde las personas pueden ingresar y realizar preguntas directas al staff, o reportar comportamientos indebidos que pasan en el Discord. Esto siempre ha estado habilitado, y gracias a este sistema, hemos baneado a más de 70.000 usuarios, que incumplen con las normas, tanto las nuestras como las de Discord. Lamentablemente, hay un presunto caso de grooming, donde un streamer conoció a una chica menor de edad mediante mi servidor de Discord. A mi staff y a mí no nos llegó hasta hace poco la noticia. Pedimos disculpas por no haber podido ser de más ayuda para la persona afectada. Esperamos todo se arregle a través de la ley y se haga justicia. El usuario ya ha sido permabaneado del servidor, y el staff está al tanto por si reingresa con otra cuenta. Nos encontramos actualmente tomando medidas con el staff, para poder controlar más los canales de voz y el chat en general. No deseo que un caso similar se repita, y haremos todo lo que esté en nuestro alcance. Estamos añadiendo nuevas reglas, evaluando si en última instancia eliminar los canales de voz. Estaremos alertas ante cualquier eventualidad. En redes sociales, para ser más precisos, en TikTok, la falta de información ha causado que varias personas me tilden y acusen de cosas que yo no he hecho y que no me representan. Estos chistes y acusaciones falsas de p***filia no son un tema de broma ni deben ser tomados a la ligera como muchos lo están haciendo. Hacer esto lo único que consigue es hacer daño, ya que están viralizando y sacándome de contexto en lugar de hacerlo con casos genuinos. Mi equipo legal me está recomendando tomar acciones legales contra las personas que actualmente me están difamando. Por mi parte, no quiero que más gente salga perjudicada. Espero de corazón que este tema quede aquí. Pero, de ser necesario, si veo que estos TikToks, comentarios y desinformación continúa, voy a tener que proceder legalmente y tomar las medidas que sean necesarias. Y la verdad es que en un servidor tan grande es muy difícil controlar a tanta gente, así que yo realmente no le echaría la culpa a Capitán Gato, ya que al fin y al cabo son cosas que no puedes evitar. Pero como ya vimos, Capitán Gato cometió actos asquerosos en el pasado, sin embargo he podido apreciar un cambio que hace que la zona me parezca muy innecesaria. Pero, si quieres ver a una persona realmente asquerosa, anda a mirar el video del amigo de MrBeast, que él sí se acercaba a niños de 15 años. Chau.